Nada más en la foto, ¿no? No, mírenla nada más. Oye, pues antes que nada se está reperturando esto, qué alegría verlos. No sé si también toda alegría verlos. Sí, de hecho es algo muy surreal, eso está muy raro. Después de dos años en Zoom, pero está increíble. Creo que esto es algo que se agradece mucho y pues por fortuna ya vamos un poquito de salida y podemos hacer este tipo de eventos y celebrar un poco nuestras tradiciones también. Oye, sin duda, fueron dos años bastante difíciles que llegó a pegar esto anímicamente, el encierro. Pues a todos, ¿no? Yo creo. Lo bueno es que con parte de mi productora sí pude tomar ese tiempo para seguir con mis proyectos con mi hermano y creo que ahorita que ya terminamos las dos temporadas de... las dos nuevas temporadas de Cómo se vive soltero, fue algo de pandemia que estuvimos encerrados dándole. Oye, que además por ahí también van a salir nuestros conductores de Ventaneando, ¿no? La señora Chapoy, que hicieron ahí un... Claro, claro. No, tenemos muy buenos cameos estas temporadas. No les puedo decir mucho al respecto, pero sí está divertidísimo, están increíbles. ¿Por qué voltear a ver este programa tan importante en espectáculos que ya va a cumplir 26 años? ¿Perdón? ¿Por qué voltear a ver este programa tan especial y que va a cumplir 26 años, no? Sí, sí, sí. Creo que es algo... Es un poco lo mismo que te digo de poder retomar lo que siempre hemos estado haciendo y festejar todos juntos y festejar programas así y poder, pues, justo compartir algo con los medios que ya teníamos mucho tiempo y se extrañaba, la verdad. Claro. Oye, sin duda, pues bueno, estamos a unos días de Día de Muertos. Pues creo que es algo para mí extremadamente bello en nuestra cultura mexicana, el Día de Muertos. Y es algo que desde chiquito creo que lo he festejado con mi familia y lo he apreciado mucho. Y pues no ha cambiado, ¿no? Creo que todos tenemos a alguien que podemos recordar y que podemos celebrar más que nada. Y creo que eso es lo importante de nuestras culturas, es que celebramos el Día de Muertos en vez de otra cosa. Y creo que es algo muy bonito. Y se presta para eventos así que puede ser un festejo, una celebración. ¿Puedes ofrendas, mamá? De hecho, ya no pongo ofrendas, pero sí yo desde chiquito ponía ofrendas así monstruosas y debería... Solo que toma mucho tiempo, la verdad. Toma mucho tiempo y dedicación. Y la comida que le gustaba a tu mamá y la comida. Sí, claro. ¿A qué le contrías, por ejemplo? Es que es eso. Sería un trabajo monstruoso eso. Hay tantas cosas. Pero es algo muy bonito y creo que debería de volver a empezar eso. No, se me escapó. ¿Cómo va esta relación de pareja? Por ahí nos dijeron que ya están viviendo juntos, se han acoplado, no se han acoplado. Sí, no, es algo muy bien. La verdad nos llevamos muy, muy bien y más que nada creo que nos apoyamos mutuamente. Y yo estoy tan orgulloso de poder compartir mi trabajo y mi vida con ella porque es una gran actriz, una increíble persona y pues yo estoy más que feliz. ¿Les tocó este encierro juntos? Sí, sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Muy bien, la verdad. Obviamente siempre es difícil estar encerrados dos años como todos bien sabemos, pero creo que estar encerrados con gente que amas, que puedes en verdad pasar tu día a día es algo muy especial y algo que aprecié mucho. Oye, Emiliano, y para finalizarme su corte, muchos han hablado y han señalado a Kika que sí, con tu papá, que sí, ¿no? Y yo al final veo una relación de amigo, mujer, hombre, ¿no? Sí, no, a Kika la queremos muchísimo y obviamente es una gran amiga de la familia y yo muy feliz que mi papá esté trabajando en La Reina del Sur, que esté haciendo proyectos que a él le emocionan mucho. Y más que nada, como a todos nosotros, me gusta que lo pueda pasar con grandes amigos como yo y él y mi hermano lo pasamos y creo que es algo muy especial en nuestras carreras que podemos compartir un trabajo con colegas así. Oye, ¿y lo ves otra vez con pareja a tu papá otra vez? Pues eso sí, no es mi asunto, eso es muy de él. Yo, por mí, que viva su vida, que sea feliz como todos y eso es algo, una pregunta más para él que para mí.